La distancia que nos encontramos hoy es de un avance significativo sobre gran parte de la ciudad con el servicio restituido. Nos queda un remanente que no es menor. En varios sectores de barrio, no tenemos hoy día prácticamente barrios enteros, sí tenemos algunas manzanas reducidas que las estamos atacando en las últimas 48 horas y vamos a seguir todavía avanzando. Quizás es algo más lento, producto de que estamos concluyendo con los sectores que tuvieron más afectación, donde fue la red troncal fue destruida, la red de baja tensión, las conexiones domiciliarias también. Entonces es un trabajo integral que estamos realizando que lleva varios días. De hecho, la mayoría de los barrios en los que estamos hoy venimos trabajando prácticamente de fin de la semana pasada en distintos sectores. Entonces, quizás hay usuarios que dicen que no nos ven, que no hemos estado llegando ahí, pero para llegar al foco puntual, primero tenemos que ir un poco más aguas arriba para que una vez que levantemos la parte baja, arriba ya se pueda llegar con energía a este punto. Así que la tormenta de ayer particularmente nos afectó, no es sobremanera, pero bueno, recursos que teníamos destinados para seguir trabajando en lo que fue el temporal de pasado 16 de diciembre, los tuvimos que desafectar para ir normalizando lo que fue lo de la tormenta de ayer, que son cuestiones menores, pero que bueno, no podemos contar con todo el recurso que veníamos contando en las últimas semanas. Pablo, ¿pueden existir casos particulares en donde haya usuarios que ven que hay vecinos con el servicio normalizado y a ellos no les volvió la luz? ¿Hay cuestiones así muy específicas? Sí, esos son los casos que estamos denominando los puntuales, que hay, están obviamente dispersos por toda la ciudad, como decía, son sectores de una, dos cuadras, tres, o una vereda, el lado impar o el lado impar que no tienen, que en su momento para poder normalizar una parte importante, ese sector se tuvo que dejar afuera para poder recuperar justamente la mayor porción de los vecinos que allí habitan. Así que eso ya lo empezamos a abordar también desde el fin de la semana pasada y bueno, es trabajo que vamos haciendo día a día, no tenemos una estimación de finalizado porque tenemos la cuestión climática, que la tuvimos ayer, hoy también tenemos una nueva alerta amarilla por la tarde, seguimos todavía teniendo algunos registros de robo de conductores cuando nos estamos acercando a los lugares a trabajar, lo que también ralentiza y dificulta los trabajos y nos demoramos, así que lo nuestro, como venimos diciendo del primer minuto, es día a día ir trazándonos panoramas de trabajo y es por eso que no podemos tampoco futurizar cuándo es que vamos a estar cumpliendo con el 100%.